Buenos días, primero que nada, contestando a tu pregunta, no sé a qué te refieres con lo que sucedió, te puedo preguntar qué sucedió. Te voy a decir algo a ti, como se lo diría a cualquier periodista, mi vida personal es algo que no les interesa, yo soy futbolista y se me juzga por lo que hago en la cancha. Televisa. Hola Javi, buenas tardes. ¿Cómo está el equipo después de ese triunfo contra Motagua? Y aunque se respeta al rival Javi, pero Mazatlán anda muy mal, ¿podría ser un partido bueno para que se dé el triunfo y se reconcilie con la gente del equipo? Porque en ocasiones de repente ha habido algunos abucheos, pero parece que puede ser la oportunidad para que el equipo levante. Sí, sabemos que hoy en día en el fútbol ningún rival es fácil, ningún rival viene y te regala los puntos, lo sabemos, lo tenemos bien claro. Creo que el equipo está en un momento donde tienen la posibilidad de sumar victorias, sumar puntos, ganar en confianza, que creo que es un poco lo que nos había estado faltando. Creo que ha habido partidos donde merecíamos un poco más, no se ha podido dar, es parte del fútbol, pero creo que sin duda hemos estado por debajo del nivel que esperábamos, sin duda alguna somos conscientes de ellos. Somos los primeros en querer resolver los partidos de buena manera, hacer las cosas de gran manera dentro de la cancha y este fin de semana a seguir por ese camino. Creo que fue una victoria importante el otro día en CONCACAF porque es un rival que en el papel lo pueden ver fácil, pero realmente no lo es. Eliminó al último campeón de nuestra liga. Entonces, aparte en su cancha, con las condiciones del clima y todo, la verdad creo que fue un gran resultado y este fin de semana solo podemos pensar en una victoria. El equipo sabe y es consciente de lo que nos jugamos. Todos, ambos, cada uno en su puesto y sabemos lo que nos jugamos y obviamente vamos a salir a sacar una victoria. Y Espiano. Gracias, Alex. Javi, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado en el equipo? No hace mucho se hablaba de que Tigres tenía la mejor ofensiva de la liga con Miguel Herrera. Es cierto que se vino un cambio intempestivo de entrenador, el proceso con Coca, la llegada de Chima, pero en un año Tigres cambió de ser el equipo más arrollador ofensivamente a ahora acostarle mucho, sobre todo en casa, marcar gol. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado, Javi? Para mí creo que es un tema de confianza. Creo que todos dejamos un poco de lado el tema y lo importante que es el aspecto mental dentro del fútbol. Creo que nos olvidamos un poco de eso. porque si te das cuenta tenemos tres de los últimos, no sé, cuatro o los tres últimos campeones de goleo dentro del equipo. Creo que tenemos un equipo que tiene grandes jugadores, pero todo es en confianza. Hay besos, hay torneos, hay momentos, hay partidos en los que la pelota entra y en otros partidos en los que no y vas cayendo en desconfianza, en desconfianza y de pronto las cosas parecen ir todo mal. Entonces creo que es un poco el tema mental que ha venido afectando, que no han caído los goles y obviamente los compañeros en el ansia de querer meterla, de pronto hay ocasiones en las que no se ha dado. También los que estamos en la parte de atrás no hemos sido los sólidos que teníamos que ser, no se ha generado suficiente juego quizás. Creo que ha sido una racha en la que todo el mundo o todo el equipo nos ha faltado dar un poquito más, ¿no? Un poquito más para apoyar al compañero, un poquito más en nuestra posición haciéndolo de mejor forma. Hay que ser conscientes de que no se ha estado en el nivel que esperaba, como se lo mencionaba. Pero creo que el fútbol es de cada fin de semana y en un fin de semana las cosas pueden cambiar. Nosotros venimos ahora de sacar un buen resultado. Estamos peleando para clasificar una semifinal de Conca Champions y en la liga no estamos muertos, ¿no? O sea, creo que sí no hemos tenido resultados y no estamos donde queremos estar. Pero sabemos cómo es la liga y sabemos lo que representa jugar una liguilla. El entorno cambia mucho la situación y obviamente nuestro objetivo ahorita es simplemente ganar este fin de semana, ganar de una manera contundente, una manera sólida y demostrar sobre todo un buen fútbol, ¿no? Que es lo más importante en mi forma de ver. Y en base a eso partir para cerrar de la mejor forma la liga y tratar de buscar el campeonato, ¿por qué no? Última pregunta, Edgar. Buenas tardes, Javier Aquinas de Martínez de ASMéxico. Se considera que el calendario para Tigres en esta sierra, excepción de León, está un poquito accesible para poder sumar los puntos necesarios e instalarse en estas primeras cuatro posiciones. ¿Cómo lo toma el equipo este, empezando con Mazatlán y estos últimos rivales que se les toman turno? Y preguntarte una más si me permites. La afición se ha metido mucho con lo que ha sido el rendimiento Diego Lainez, que esperaba un poquito más. Tome en cuenta que llegó un poquito tarde al torneo. ¿Cómo lo han notado ustedes dentro del vestidor al jugador? Bueno, la primera pregunta creo que lo tomamos con toda responsabilidad y con todo respeto, ¿no? Ningún equipo es fácil, ningún equipo nos va a regalar los tres puntos. Nuestro objetivo sin duda es sacarlo el mayor número de puntos en estos últimos partidos, porque nuestro objetivo principal es estar dentro de los primeros cuatro. Al ver que tenemos la posibilidad y depende de nosotros y está a nuestro alcance. Vamos a salir a jugar a cada partido como si fuera el último para poder alcanzar esa posición. Creo que hay que enfocarnos en este fin de semana y tratar de hacer las cosas bien para sacar una victoria. Con lo de Diego, nosotros lo vemos bien. Diego es un chico que es muy joven, que ha vivido procesos a pausas agigantados, me parece a mí. Tiene apenas 22, 23 años y ya estuvo en Europa, ya estuvo en México. Estaba en la selección, estaba a punto de ir a un mundial. Creo que es un chico que tiene mucho talento, tiene muchas ganas también y creo que es cuestión de tiempo nada más para que se adapte del todo al equipo, a que empiece a tener muchos más minutos y el otro día yo lo vi muy bien en el partido de entre semana. Entonces creo que Diego ha venido de menos a más y nos va a dar grandes alegrías sin duda a la institución. Muchas gracias, Javi. Gracias, Javi.